Te agradezco, pero te agradecería la pública para el creativo de mi hijo Leonardo, que él, el Sechec, nunca ha ayudado en nada a esta casa. Lo único que ha venido es que él no ha pagado una comida de nadie jamás, es más, agarraron que traje el torero. Entonces, Leonardo, ya cállate la puta boca y deja de hablar pendejadas y mentiras. Ni has ayudado en nada a nadie. Todo el mundo ha ayudado, más que tú. El hijo de Margarita, necesito Margarita, me ha cuidado. Y yo no sé, estos son, deben de ser pendejadas que tu mamá te mete en la cabeza. No, un consejo. Deja de chingar. No te metas con mi familia. Ok, ok. Tú no eres ya ni de mi familia, hermano. Así que ya deja de chingar y voy a hablar de tu otra. Mucho de otra familia, no tomas tuya, no eres mi familia. Y esas son las pendejadas. Es una vergüenza, no te hacen. Y ahí no la mochen a tu madre. Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están todos? ¿Y es usted? Gracias. Gracias. Estoy aquí visitando a mi hermano Andrés. A mí no me gusta involucrarme en los medios ni salir diciendo nada. Pero en este caso, pues, tampoco me gustan las injusticias. Es muy bonito lo que dice Leonardo sobre su papá y es correcto todo lo que dice. Pero no estoy de acuerdo en lo que dice que Margarita y Andresito Portillo que quieren sacar el provecho o lo que digan y que no están de acuerdo cómo lo cuida. Andrés siempre ha tenido las puertas abiertas aquí, en casa de Margarita. Incluso yo estoy aquí en Acapulco. Él podía haberme hablado a mí o hablándole a Margarita. Porque desgraciadamente los teléfonos de Andrés están perdidos. Y sí quiero decirte que mi hermano está vivo gracias a Margarita. Porque estaba en unas condiciones deplorables. Ahí cuando lo sacaron del hospital, ahí lo dejaron en su casa. Ahí lo dejaron en la playa. Nada más con la muchacha de servicio. De vez en cuando iba alguien. Pero si está vivo, gracias a Margarita, no creo que sea justo que ahora digan que no lo cuida o que lo cuida mal o que no lo sé. No lo sé, pero nada más quería aclararles ese hecho porque hay que hacerle justicia a quien justicia merece. Y si está vivo es por ellas.